Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre cómo guardar una ruta en Waves y usarla sin conexión a internet, Android y iOS, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. En muchas ocasiones basta con usar la aplicación de Google Maps para recibir indicaciones precisas a la hora de llegar a un determinado destino, pero en los últimos años se ha puesto enormemente de modo una app de navegación y GPS que logra destacar de gran forma porque ha sido impulsada por la comunidad de conductores, que comparten todo tipo de información, el cual resulta muy valioso para quien vaya a conducir y se dirija a un lugar en específico. Dicha aplicación es Waves, que se caracteriza principalmente por enfocarse en la navegación turno por turno y utilizar la información ofrecida por los conductores para compartirla en tiempo real a medida que se desplaza por la carretera. Si deseas aprender a guardar una ruta en Waves para visualizarla cuando no estés conectado a internet, debes seguir los siguientes pasos que te voy a explicar. Lo primero que tienes que hacer para comenzar con el procedimiento es abrir la aplicación de Waves en tu dispositivo móvil. Cuando estés dentro de esta, vas a pulsar sobre My Waves desde la parte inferior izquierda para que se despliegue un nuevo menú en el cual necesitas presionar en la pestaña llamada Lugares guardados. Seguidamente vas a tocar la opción Nuevo lugar. Escribe la dirección o ruta que quieres guardar en este campo de texto y realizas la búsqueda. Seguidamente seleccionas la ubicación para que aparezca esta pequeña ventana en donde puedes renombrarla. En el caso de que no quieras, simplemente pulsas en listo para que se guarde. Pues bien, cuando hayas terminado de realizar estos pasos, lo siguiente que tienes que hacer es presionar nuevamente en My Waves y tocar sobre favoritos. Acá verás la ruta que acabas de añadir, la cual debes pulsar para que aparezca en el mapa, donde puedes visualizar el trayecto que necesitas seguir para llegar al destino. Esperas unos segundos para que el mapa se cargue completamente y una vez hecho vas a retroceder para salir de Waves y dale en apagar para lograrlo. Ahora cuando estés afuera desliza desde arriba hacia abajo para desplegar la barra de notificaciones y vas a desactivar ya sean los datos móviles o el wifi. Después entras de nuevo a Waves y accedes a la pestaña favoritos y vas a presionar en la ruta que has guardado. Por último presionas en ir ahora para que puedas ver el mapa en el cual te muestra todas las indicaciones sin necesidad de estar conectado a internet. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.